El empresario Bolívar Tavares desmintió que haya secuestrado al presidente de la sala capitular del municipio Boca Chica, quien está acusado de soborno para aprobar una obra en esa entidad. Mailen Reyes con nosotros también en directo, nos amplía. Adelante, Mailen. Muchas gracias, así es. El empresario Bolívar Tavares está sorprendido de las declaraciones del regidor Frank Osuna, quien lo acusa de secuestro. Dice que el Edil llegó a su oficina voluntariamente y que en ningún momento fue extorsionado. Él fue el que se presentó aquí ante nosotros y nadie lo presionó para nada y nadie se le dijo nada. A él, ¿cómo son los secuestros? Yo no me explico a qué se debió que él dijo eso, porque sería que él lo encontraba que decir y dijo eso. Me vino a proponer unas cosas que yo no las acepté. Y por eso han pasado estas cosas que han pasado. Mientras que el regidor Valentín Monero expresó que se debe de tratar de una confusión de términos y que cree en la honestidad de Osuna. La ley de Ornato establece que se va a pagar el 5% del valor del terreno y eso es un solar que cuesta alrededor de 5 millones, lo que quiere decir que son alrededor de 250 o 275 máximo que podía pagar ahí el comerciante, según lo establece la misma ley. Entonces yo creo que hay, han habido confusiones de términos. Se recuerda que el empresario acusó de un supuesto soborno de 360 mil pesos al regidor Frank Osuna para la aprobación de una plaza comercial en dicho municipio. Con estas informaciones retorno contigo al estudio. Gracias Maylen, que tengas buenas noches. Ahí está.